Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo, este vídeo vamos a explicar el tema de los sulfatos para que no haya confusión y ya terminaríamos con lo que son los nutrientes secundarios y nada, decir que los sulfatos son azufre. Entonces quería hacer un vídeo para que quedara más claro, me imagino que a ver si, porque sé que a veces me enrollo un poco, pero creo que va a ser un vídeo más rápido porque no hay tanto que decir, porque es que es simplemente los sulfatos, cuando tú te compras un abono que sea sulfato de potasa, por ejemplo, es potasio con azufre. Entonces quería dejar este apunte claro para que quede claro. Entonces, como ya hemos hablado en los dos vídeos anteriores del azufre, para que sepáis que cuando apliquéis algún abono, que compréis algún abono que diga sulfato, por ejemplo, es muy común, por lo menos por aquí, por esta zona, utilizar el sulfato de potasa, porque sabemos que al aguacate hay que aplicarle pues cantidades abundantes de potasio o potasa para que le llene el fruto y es un elemento, pues como dije en el capítulo del potasio, es el elemento que más kilos vas a tener que aplicar y el más que consume el aguacate, el potasio, pero no nos podíamos pasar porque si nos pasamos de un elemento bloqueamos los otros. Entonces, como siempre, ¿cómo sabemos esto? Con el análisis de hoja y el análisis de suelo. Bueno, puedes decir que, por ejemplo, cuando tú aplicas un sulfato de potasa, tú estás aplicando potasio por un lado y el sulfato lo que viene a hacer es azufre. Las plantas toman el azufre por sus raíces como ión sulfato. El pH del suelo influye de manera insignificante en la toma del azufre en las plantas. Esto es un punto que ni yo mismo lo sabía. Sabemos que el azufre lo que hace es bajar el pH, pero aquí por lo que está diciendo, porque he buscado unas informaciones y tal, dice que el azufre no importa tanto el pH del suelo, cosa que para todos los otros elementos influye. Sabemos que tenemos que tener un pH de entre 5,5 y 6,5. Es lo ideal para el aguacate. O 7, pero que no suba de 7, porque si ya el pH de la tierra me refiero. Eso te lo da un análisis de tierra. Si el pH de la tierra sube por encima de 7, ya estamos hablando de que tenemos una tierra alcalina, que para las tierras alcalinas se utiliza el azufre para bajar el pH. Y en tierras ácidas se utiliza la cal o lo que yo utilizo aquí, porque me lo han recomendado más los técnicos. Yo no soy técnico, yo soy un aprendiz, por así decirlo. Y todo lo que me he informado de una persona, de otra, de mirar en internet, de una cosa. Y bueno, pues los añitos de experiencia que tengo de la agricultura de mi pequeño cultivo, que llevo unos 8 años. Pero como yo dije, yo al principio no sabía nada. Cuando empecé, como todo en la vida, cuando uno empieza, pues no sabe. Yo sembré las plantas y no tenía ni idea. Y bueno, tenía idea porque sí había hecho otros trabajos de agricultura, en viña, en papa, en tal, pero de lo que es el cultivo de aguacate no tenía ni idea. Y he ido aprendiendo a lo largo del camino. Pues bueno, para no enrollarme. El pH del suelo influye, esto ya lo vimos, en la planta del azufre se concentra mayor cantidad en las hojas viejas que en las hojas jóvenes. Esto se debe a la mayor madurez metabólica. Bueno, esto ya lo vimos, que esto para no repetir, que una deficiencia de azufre es que en los brotes nuevos, en los brotes nuevos, en la hoja nueva, se pone amarillo flojo, como si fuera una deficiencia de nitrógeno. La diferencia entre la deficiencia de nitrógeno y la deficiencia de azufre es que la deficiencia de nitrógeno se amarillea toda la planta. Y en la deficiencia de azufre se amarillea nada más que los nuevos brotes. Entonces, démonos cuenta de esto. Pero como siempre digo, esto nosotros no somos brujos. Nosotros tenemos que hacer el análisis de hoja una vez al año. Y nada, más que nada, un vídeo rápido. También decir, que creo que lo dije en el otro vídeo, pero por si no lo vuelvo a repetir, que porque tú tengas, ya dije, atentos con esto, ya dijimos que el azufre o los sulfatos tienden a bajar el pH. Entonces es recomendable utilizar abonos con sulfato cuando tú tienes un pH un poquito alto, un pH alcalino. Si tú le hiciste el análisis de tierra, eso te lo da el análisis de tierra. Pero si tú tienes un pH ácido, tampoco puedes eliminar el 100% de los sulfatos. O sea, vas a tener que aplicar en el suelo, muchos menos a buscar abonos. Por ejemplo, en vez de utilizar, siempre estar abonando con sulfato de potasa, en la época de engorde del aguacate, que sabemos la época de engorde del aguacate, por ejemplo, ahora mismo aquí en esta zona, es época de engorde del aguacate. El aguacate digamos que está a medio crecer o hasta un poquito más de medio crecer. Pero desde que está a medio crecer o un poco menos, desde tamaño de aceituna o un poquito más, ya tienes que ir subiendo las dosis de potasio, porque ya la planta requiere buena nutrición de potasio para engordar el fruto. Y lo que estábamos hablando, por ejemplo, puedes utilizar potasa líquida, va muy bien, es más cara, es más cara. Pero estamos hablando del azufre, sí, ya sé, no me he desviado. Puedes utilizar nitrato potásico o puedes utilizar sulfato de potasa. ¿Qué pasa? Si tú tienes una tierra alcalina, pues te es mejor utilizar más sulfato de potasa, porque le estás aplicando potasio y azufre. Con el azufre bajas un poquito el pH y estás aplicando la potasa. Pero si, por ejemplo, tú tienes una tierra ácida, es recomendable más que apliques, por ejemplo, el nitrato potásico, porque tiene un 11% de nitrógeno y un 46% de potasio. Pero claro, es que eso lo tienes que también tener con cuidado. Y lo que iba a decir, porque tú tengas una tierra ácida, no tienes que eliminar el 100% de los abonos que contengan sulfatos. Tienes que aplicar de vez en cuando también algún abono con sulfato, porque aunque tu tierra sea ácida, la planta siempre va a requerir unas cantidades de azufre. El resumen de esto es que si tú tienes una tierra ácida, tienes que aplicar el sulfato, por ejemplo, sulfato de potasa, pero en mucha menos cantidad tienes que buscar otro tipo de potasio, que sea potasio solo, potasio líquido o nitrato potásico, que, por ejemplo, si tienes una tierra alcalina, porque tienes un pH alto y el azufre lo tiende a bajar. Entonces puedes utilizar, por ejemplo, un sulfato de potasa. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal. Pueden ir a la lista de reproducciones. Ahí ya tengo tres listas de reproducciones, donde tengo todos los vídeos que son del cultivo de aguacate, o lo podéis mirar, tengo unos vídeos del curso de injertación y el curso este, por así decirlo, de todo lo que son los nutrientes. Entonces ahí también, cuando entráis al canal, ponen lista de reproducción. Y ahí estoy intentando ordenar los vídeos así por las temáticas, por si a alguien le interesa más. Por ejemplo, venga, los nutrientes, porque yo no me entero. O me interesa más, por ejemplo, el tema de los injertos. Es que en breve, en breve tengo que ir por la finca, porque no he podido, porque he estado trabajando, llevo un par de días que no he podido ir, para ver cuándo hay que quitar el plástico a los injertos. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver en los próximos vídeos. Pues nada, señores, un saludo.